el quebo que vaya donde el quebo y que lo que estás haciendo yo no sé a mí la diana me dijo que ah o sea que bueno te toca esto o sea que me que está positivo estoy de ahí y qué estoy haciendo yo es cierto qué pasó amigo hojas de laurel no sabes qué hojas de laurel a dónde están vaya a buscarlo no sé pero de dónde la puede buscar no sé y qué es lo que están haciendo ustedes qué es esto tocino pero qué es el plato de ustedes a la tocineta a la tocineta pavo a la tocineta muy bien suena rico pavo a la tocineta suena como un pavo en una patineta algo así algo así suena pavo en la patineta pero bien se ven bien organizado eso va si va bien está bien yo como no sé de cocina pero no lo puedo jugar y claro hija usted cree que el diablito va a quedar sin hacer nada es algo del día muy especial qué crees que voy a hacer yo y a mí me ha dejado lo más principal lo más lo más que si me sale mal o sea es una vez no no una vez ya hecho no hay desecho sea que no lo puedo arruinar pues muy complicado muy complicado y la verdad que y algo muy muy responsable porque porque es una gran responsabilidad porque es comida para los niños es magnate una responsabilidad eso sí o no 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 es para los niños pero digamos ustedes digamos si yo les llevo a hacer una comida y los enfermos no no hay problema pero a los niños ah por cierto sí me enferman cuándo antes del tiempo a la vez de si acordás que era de qué va no tiene nada que ver ajá seguí que voy a va a pelear ya vas peleando ya vale pero pues sí ¿saben qué voy a hacer yo? ajá averigüenlo en el siguiente video no me mentira no yo va por andar de me que vio va ya cortaba esto mire voy a poner yo mire ve eso ¿dónde lo vas a poner? sí claro no mentira yo voy a hacer las papitas con los nuggets ah pero vos los vas a empanizar vas a preparar las papas claro obvio sí ah eso vas a hacer sí o sea yo voy a pelar las papitas las voy a dejar en un trocito bien bien chidas también los nuggets yo las voy a empanizar voy a sacar de las de los pueblos que les hemos hecho hemos matado de eso voy a hacer las rueditas yo y las voy a empanizar y las voy a a freír va que algo complicado y más que para los niños claro 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 entonces entonces lo que he comprado cama es para los niños de él ah las dos nubes y las papas sí esas cosas no sirven o sea las papas que voy a hacer ya están en un saco sí sirven o sea no sirven para este momento porque los vamos a ocupar vos lo vas a empezar a deducer claro obvio ¿quién soy yo? dígame quién soy yo el día abierto ¿quién soy yo? el día abierto vaya 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 el más trabajador ¿sí o no Henry? ¿es el más trabajador ¿sí o no? me encontró ajo ey esto es una placa qué rico vamos a ver por aquí ojito de laurel por ahí está hijo busquenlo bichas porque está bruto Estelita y ya está esa es la cepa ya ya ahorita solo debajo ay yo no soy camarón yo soy ¿saben quién soy yo? ¿quién? el que me viene ¿quién soy yo? yo te digo le doy este bombón ¿qué es el pedo? me dice digan pues ¿qué es el pedo? no no ¿el pedo? ¿el pedo? ¿el pedo de dónde está la rubia? ¿el pedo de dónde está no te equivocaste ¿vos Gladys? ¿vos sos? ¿el guapo? ¿la Barbie? no casi adivinada vos casi sos míreme bien ella te dijo el guapo no vos sos el galán no ¿el hermoso? ¿el hermoso? ¡casi! ¿el hermoso? ¿el precioso? ¿el hermosísimo? casi ¿vos Gladys la oportunidad de tu vida? ¿la belleza? no casi mis mundos no casi Estelita ¿quién crees que soy yo? ¿el diablo? ¿el diablo? el diablo y nada más no el negrito el negrito dejó claro Estelita el diablo es que era un solo una palabra bonito un solo mira Gladys es bonito de dónde dice hey Gladys es como que me digas bonita a mí de dónde papá si vos bonita ¿usted es bonita? ¿vos bonita? ¿no lo creas otra cosa? ¿usted es más bonita que el diablo? sí va Chiklin un poco de razón está bien Chiklin mira la Gladys es bonita hermosa ¿va? Chiklin ¿qué es lo que estás elaborando vos ahorita? ¿qué es lo que vas a hacer? las cosas para el escabeche el escabeche 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 o sea esto es para el escabeche ajá y después voy a hacer lo de la gallina para vos Chiklin ¿qué es lo que significa este día? así con tus propias palabras ¿qué significa para vos? o sea del simple hecho del simple hecho de que vos estés elaborando algo una comida para para los que van a comer es algo que ya te estás metiendo en en el confort lo que estamos haciendo ahora pero para vos ¿qué significa? mucho ¿mucho? ¿mucho qué? es que vaya para mí no solo es el 10 de la puerta gracias a Dios por todas las cosas que nos da porque a él todos los días hay que darle gracias a Dios por todo ajá entonces si hagas un día especial y todo porque se le da gracias a Dios gracias a Dios por todo pero no solo este día tiene que ser todos los días ¿y vos cómo le agradeces a Dios si no es solo este día? este es esto mira sinceramente yo no te digo que oro ni nada de eso pero es que no sé no sé cómo decirte porque no soy tan entregada a Dios porque no no pero hay una forma a veces hay una forma de agradecer a Dios a veces con solo orar en las mañanas o a veces de verdad en serio aunque no me lo crean quizás no lo haga yo pero es que también mira esto es como una tradición es como cuando hay Semana Santa ¿verdad? hay Día del Ofinado hay Día del Ofinado no pero esto casi no lo elaboran aquí casi el Día del Pavo siempre lo hace pero siempre el agradecimiento por todo lo que lo da en el año sí pero siempre esmerándose uno porque nadie le va a llegar una bendición a las manos si nunca se ha esforzado uno entonces y te ha cumplido digamos no un sueño no que le has pedido Dios y te lo ha cumplido este año vos Gladys sí ah oh Dios casi prácticamente todo lo que primero un testimonio puede dar un testimonio puede ser un testimonio de que gracias a Dios verdad porque tenemos pasamos todos los hijos pero todo eso enfermo pero es normal es normal sí claro pero estamos bien porque las personas quisieran estar bien caminando y a veces están en cama están entonces pues hay que darle gracias a Dios y tener a sus padres un testimonio que le puedas dar ahora que pues sí durante todo el año y quizás le has venido pidiendo a Dios si te lo ha cumplido o algo que siempre le has pedido por la salud tuya y siempre has estado ahí siempre alentadita porque yo estoy alentadita no bueno yo no soy ni alentada de la mente como dijo yo ni ni alentada de nada ya porque estoy toda enferma pero él está más por allá que por acá sí pero igual pero igual yo me siento feliz y es que uno se sienta feliz es que a veces uno le pide las cosas a Dios además que toda la felicidad le ha venido a dar la angu y ella la ha hecho que ella la hay quiero felicidad eso felicidad lo único que un momento y ahí pasa ajá son momentos que debilidades pero como te digo hay cosas que uno le está pidiendo a Dios día tras día y a veces de la nada dice bueno Dios está aquí conmigo y siempre nunca por mal mal que los portemos más claro la verdad que sí y vos chicle algo que le ha venido pidiendo a Dios y y tenés para que agradecerle bueno primero 10 pesos lo que voy a lograr dentro de poco no se puede decir este año pero si se lo pedí obviamente lo pediste este año pero puede ser el otro año o sea ya vengo como dos años pidiendo eso pero primero Dios a este año ya no le pego a nada a que no le pego a nada a que le pego un chucho que le pegaste Lulo que te lo echaste se lo echó se lo echó Dios guardia quien le pego para eso no le pego a que quito 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 y quien le va a chacar esta barbaridad a esto 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 ya sabe de la americana que la chacó papá no no aquí solo papá solo papá que que barbaridad Lulo hasta allá estaba papá dice Lulo piera rudo Lulo chelito viene chelito no han metido chelito mira mira vos todos ahí dejaron la cocina gracias a Lulo le bajó ahorita le bajó la azúcar le bajó una coca una coca la escuela votó a todos puchica Lulo más que estaba platicando bien con la chicle lo que usaste sigue inspirando estaba viejo por aquí vámonos ve ahí comiendo caca de gato pues sí vamos a seguir aquí con la chicle chicle más que te interrumpimos más chicle pues sí chicle es que es lo que estábamos que por eso te digo que yo le estaba pidiendo hace como dos años eso porque es un sueño que yo lo traigo desde chicle yo quisiera saber en el próximo video quisiera saber qué es lo que le ha pedido a Dios es lo que le ha pedido